The Lion King se convierte en el Rey León. El ya mítico musical de Broadway se españoliza y llega a Madrid para deleitar al público en la lengua de Cervantes. Casi 14 millones de dólares, cientos de audiciones para elegir al elenco y la ampliación de un teatro son solo algunos de los retos que ha habido que superar para españolizar El Rey León, obra que pasó desde la factoría Disney a los escenarios de Broadway en 1997, tres años después de estrenarse en el cine y que ya han podido ver 60 millones de personas en 18 montajes distintos en 13 países. El español se convierte así en el séptimo idioma al que se traduce la obra, ambientada en la sabana africana y que en escena se combina con el sudafricano. Al pequeño Simba, el cachorro que llega a ser el rey de la selva, personaje interpretado por el mexicano Carlos Rivera, se unen en España otros 47 actores, el 50% de ellos extranjeros. Para la producción se ha hecho cada traje a mano con sedas traídas de África como las piedras que adornan los corsés y la madera de los cuerpos de los animales que los actores visten en el escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!